La ONCE pondrá a la venta 5 millones de cupones como este. El sorteo será el próximo lunes 25 de junio. Como ven, lleva la imagen de Mons Day. El objetivo es divulgar, dar a conocer la exposición Edades del Hombre de Aguilar de Campó, una colaboración que llevan realizando la Fundación Edades del Hombre y la ONCE desde hace seis años. La imagen de Mons Day recorrerá toda España a través de 5 millones y medio de cupones de la ONCE que pondrán a la venta los 20.000 agentes o que se podrán adquirir a través de Internet. Hacer un cupón que recorrerá toda España, que está recorriendo ya toda España esos 5 millones y medio de cupones que van a pasar por las manos de mucha gente que lo va a comprar, lo va a mirar, lo va a guardar en la cartera, lo va a volver a mirar a ver si le ha tocado con la ilusión de todos los días y ese impacto publicitario que es importante, que es necesario para contar historias. Además de esta colaboración que llevan desarrollando desde hace seis años, la Fundación Edades del Hombre y la ONCE han mantenido una relación estrecha para conseguir que la muestra sea accesible a las personas con discapacidad. Una serie de obras que puedan ser incluso tocadas para aquellas personas que lo necesiten para la comprensión de la propia obra o incluso que todas o la mayoría de las obras estén señaladas en el lenguaje braille. Estas son de las condiciones fundamentales que nosotros tenemos en todas las ediciones, además de la guía en braille. Un ejemplo de turismo accesible según la Junta de Castilla y León. Mons Day probablemente el mejor ejemplo de buenas prácticas de accesibilidad turística y accesibilidad cultural. El cupón se sorteará el lunes 25 de junio y repartirá, entre otros, 55 premios de 35.000 euros.